Hola, bienvenidos al sorteo 6566, estamos en Chancel Dorado Tarde y para hoy jueves 4 de agosto nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan las baloteras con su autorización y agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestros promocionales vigentes en www.pagatodo.com.co y multiplica sus apuestas. Y este es el ganador. 2, 4, 6, 6, 24, 66, número ganador 2466 es el resultado. Delegado, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Juegue siempre su chance legal. Jueguelo en Pagatodo para todo.